¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Martín. Hoy vamos a ver cómo podemos usar Arreclon para montar directorios remotos que pueden estar en distintos sistemas de cloud como puede ser Dropbox, Gole Drive, en algún bucket de S3, etcétera, etcétera. Lo primero si no lo tenemos en mi caso uso Arch, hay que instalarlo Pac-Man-S R-Close. Me va a decir que ya esté instalado y no lo quiero instalar, por lo cual no lo voy a tocar. Podemos hacer en este caso R-Clone List Remotes para que me diga todos los dispositivos remotos que tengo, en este caso para este vídeo saqué varios, dejé únicamente Gole Drive y me acabo de crear una cuenta en Dropbox, esto no lo patrocina Dropbox ni Loco o Cataluillera, que está completamente vacía. Por lo cual lo que vamos a hacer es asociar esa cuenta a R-Clone para poder montarlo después al dispositivo y accederlo desde la compu local, que es la idea de todo esto. Para eso hacemos R-Clone Config y acá me dice New Remote, la opción L. Entrada el nombre vamos a poner Dropbox en este caso, acá me da una lista de elegir para elegir distintos sistemas de cloud, como vemos tenemos OpenDrive, Azure, archivos de internet directamente, HTTP, Gole Drive y acá arribita tenemos Dropbox. Bien, en este caso es el número 13, le ponemos el número 13. No tengo idea de cliente, no tengo clave secreta. Acá me pregunta, ¿querés crear una configuración avanzada? En este caso le voy a decir que no. Son todas las opciones por defecto y en este caso me dice ¿querés que intente usar una configuración automática? Bueno, vamos a decirle que sí. Bien, ¿qué es lo que hace? Me abre una ventana de autenticación, básicamente me pide permiso, le doy a permitir, ¿sí? Y en este caso ya estaría. Lo que voy a hacer acá, me dice Che, ¿se mantiene? Sí, por supuesto que sí. Funcionó al final. Le pongo la Yes y después simplemente con la Q salgo de este menú. Bien, ya tengo configurado, si vuelvo a ejecutar el comando anterior, R-Clone-Lift-Remote, vemos que tengo Dropbox y G-Drive. Bien, vamos a crear algo acá en Dropbox. Vamos a crear, vamos a crear, no sé, un nuevo archivo, carpeta. Vamos a crear una carpeta nueva, ¿sí? Que sea prueba. Bien. Perfecto, ya tenemos creada la carpeta prueba y vamos a intentar verla desde acá. Para eso vamos a poner R-Clone-LS-Dropbox, ¿sí? Siempre recuerden los dos puntos después del nombre del cloud que nosotros hayamos configurado, ¿bien? En este caso no me muestro nada porque todavía no lo he sincronizado. Lo que voy a hacer es crear un dispositivo de montaje. Para eso vamos a crear acá MKDIR, vamos a poner notas, ¿sí? En mi directorio local, y lo que vamos a hacer es, mount, no, perdón, es R-Clone, mount, ¿sí? Quiero que notas, en este caso, lo monte al directorio remoto, que es Dropbox, los puntos, ¿cómo lo habíamos llamado? Prueba. Bueno, puedo crear alguna carpeta nueva que sea notas, ¿bien? Bien. Básicamente vamos a hacerlo así. Notas, ¿bien? De esta manera ya estaría montado, ¿bien? Perfecto. Vamos a crear una nueva instancia acá, una nueva terminal, perdón, DD, vamos a notas, en este caso, y vamos a crear, no sé, vamos a hacer un touch, file, vamos a crear del 1 al 3, ¿bien? Va a crear 3 archivos. Bien. Acá vemos, tengo archivo 1, archivo 2 y archivo 3, vamos a Dropbox, acá donde dice notas, y vemos que aparece archivo 1, archivo 2 y archivo 3, ¿bien? Evidentemente, esto está sincronizado, si yo borro file todo, digamos, todos estos archivitos, se me van a borrar también, de forma automática, desde acá, ¿sí? Básicamente, esto está sincronizado. ¿Cómo puedo hacer para mantener esta sincronización? Bueno, este comando simplemente lo puedo dejar ejecutándose de fondo, lo agrego al ValleRC, CPSHRC, como fuese, y ya está, ¿sí? Ya tengo el sistema montado, no hay ningún problema, para que vean que realmente es un, está montado el sistema, vamos a poner Mount, y vamos a hacer un GREP, en este caso de Dropbox, y vean que acá me dice, mirá, tenés notas, montado, barra Jómez Martín, notas, ¿sí? acá, ¿ok? Esta es una prueba que hice antes. Básicamente, así funciona. Después, obviamente, le podemos hacer un Mount, lo desmontamos, y ya está, ¿bien? Pero, básicamente, eso sería todo. Creo que quedó bastante claro, o sea, así que, cualquier cosita igual, en los comentarios, pregunten lo que quieran, y les doy una mano. Está bueno, porque se puede sincronizar desde Google Drive, Dropbox, AWS, Vox, cualquier sistema de cloud que tengas, o la mayoría, lo podés sincronizar con esto, podés tener cuatro o cinco sistemas montados distintos, y lo gestionas como si estuvieras en Roca. Así que, bueno, les mando un saludito, hasta la próxima. ¡Gracias!